Sin dudas, es uno de los días más ricos del año. El Día Internacional del Chocolate se celebra el 13 de septiembre, recordando el nacimiento del empresario Milton Hershey en 1857 y del escritor Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolates. Ah, un dato al pasar. ¿Sabías que la Argentina es el mayor consumidor de Latinoamérica, con un promedio anual de 3 kilos por habitante? Todos los días se elabora, igual que los alfajores, todos los días, de lunes a lunes, inclusive los domingos, así que la gente puede llevar todo fresquito del día, así que tenemos un montón de variedad de cosas. También tenemos las milhojas, que es un éxito. Muchos clientes ya lo llevan de postre, son todas capitas finitas de chocolate con dulce de leche, exquisitas, así que... Y el clásico chocolate en rama también, que vi. Sí, es un rama, sí. Ese es muy rico también, que sabe no quedar nada, porque... ¿Es difícil la producción cuando lo ven al chocolatero? ¿Se dan cuenta que es difícil? ¿Cómo es esto? Es la mano, es súper artesanal, se hace de todo artesanal, así se corta también artesanalmente, muchas veces recibimos contingentes y todo, y él los hace pasar a cada uno, les muestra cómo se hace, cómo se funde el chocolate, el tiempo que lleva, todo. La verdad que sí, para él, obviamente, hace tantos años, uno que lo ve de... Claro, es cancha, sí. Nosotros sacamos chocolate nomás, él hace todo. Se van con este lorcito rico. Sí, 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 tal cual, sí.